La Compañía de Jesús Es licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas y de teología por la Universidad Loyola de Chicago Su formación como científico incluye el máster en física por la Universidad John Carroll de Cleveland Y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano Ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland Y de filosofía de la naturaleza en comillas Autor de obras como Metafísica de la Materia También ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA Muy buenas tardes, Padre Carrera Muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia Se reúnen en su persona al científico y al sacerdote Al hombre de ciencia y al hombre de Dios ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada Y es definir términos Si yo voy a un campus universitario y me dicen Mire, ese es el edificio de ciencias Y ese es el edificio de humanidades ¿Qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte Todo esto indica ya que la palabra ciencia En nuestro ambiente intelectual actual Ha perdido el significado general que tuvo durante siglos Durante siglos ciencia significaba todo conocimiento razonado Y por tanto la filosofía era ciencia La teología era ciencia La historia era ciencia No era simplemente un catálogo de fechas y de nombres Y esto ahora ha cambiado de tal manera Que lo único que significa la palabra ciencia En el lenguaje ordinario académico Es el estudio de la actividad de la materia Solamente eso Y tiene que ser una actividad Que al menos en principio Puede comprobarse con un experimento Y todo experimento dará lugar a medidas Que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático Para expresar cómo actúa la materia Predecir qué va a ocurrir Si sé qué estado inicial tengo Y qué leyes rigen ese aspecto de la materia Y también me permiten inferir cómo era la materia antes Para dar lugar a lo que ahora observo Pues bien Toda la ciencia moderna me dice Que lo único que hace la materia Es transformar a la materia Mediante cuatro interacciones o fuerzas Que llamamos la gravitatoria y la electromagnética De largo alcance Y la nuclear fuerte y la nuclear débil De muy corto alcance Por lo tanto Como científico Si yo digo, por ejemplo Que una poesía Se debe a la materia Y no a un espíritu humano Tengo que decir Cómo paso de una de estas fuerzas A la belleza de la poesía Como eso no se puede hacer Todo lo que es arte Plástico, literario, musical Queda fuera del ámbito de la ciencia Las cosas hacen lo que hacen Porque son lo que son Y por eso podemos establecer Lo que llamamos leyes de la naturaleza Que no se las impone nadie la naturaleza Sino que es una expresión generalizada De un modo de proceder Que se debe a lo que la naturaleza es Ese sería el ámbito de la ciencia Lo ha identificado extraordinariamente ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito Antes de meterme en la religión De lo que no es experimentable De lo que no se puede atribuir A esas cuatro fuerzas Implica arte Literatura Filosofía Teología Todo eso Entra dentro de las humanidades Que no tienen absolutamente Ninguna comprobación experimental Ni pueden ponerse en una ecuación Dentro de ese campo de las humanidades La fe es el conocimiento Recibido directamente de Dios Acerca de la realidad de Dios Y del destino humano Y la teología es el esfuerzo racional De entender los datos de esa revelación De modo que hay que distinguir Fe de teología Y fe tiene tres significados Que pocas veces se distinguen Y por lo tanto se habla De una manera muy inexacta El primer significado de la palabra fe Es conocimiento recibido de otros Y todo lo que es transmisión cultural humana Se hace por fe humana La fe humana es el único camino Por el cual podemos conocer el pasado Y la fe humana es la que permite Que nos ahora aprovechemos De todo lo que hizo la humanidad Con los genios más valiosos A lo largo de su historia Y por esta fe humana Adquiero certeza En contra de mi experiencia Y en cosas que no entiendo Y doy un ejemplo Por mi experiencia Yo diría que mi mano es sólida Y esta silla también Por la teoría atómica sé que no es así Creo la teoría atómica No creo a mi experiencia Si uno no ve nada más Que lo que hace la materia El universo es absurdo Steven Weinberg Premio Nobel Tiene un libro que se titula Los tres primeros minutos Habla del origen del universo Y su evolución El último párrafo del libro Es verdaderamente desolador Dice textualmente Cuanto más conocemos el universo Más absurdo parece Y uno le puede preguntar ¿Por qué dice usted eso? Y da la razón Es absurdo Que haya un universo Tan lleno de maravillas Tan lleno de hermosura Para luego destruirlo todo Y la ciencia No me da alternativa Se puede calcular Cuando ya no brillará Ninguna estrella Cuando el universo Será una inmensa burbuja De vacío, oscuridad y frío Entonces ¿Para qué todo? Y como no tiene otra respuesta Dice El universo es absurdo Y otro científico Después de un congreso También de astrofísica Decía El universo parece ser Una broma de mal gusto Otro ejemplo Reciente Hawking Escribe un libro El gran diseño Donde dice La estupidez mayor Que puede decir Un científico Como físico Dice que La nada Por gravitación Da origen A múltiples universos ¿Para qué científico Hay gravitación Si no hay materia? La gravitación Es el resultado De la existencia De materia La nada No puede dar Nada de sí Porque no tiene Propiedad alguna Einstein En una ocasión En que le preguntaron Si pensaba Que la física Podría finalmente Explicarlo todo Contestó Tal vez Pero no tendría sentido Dice Sería como decirme Que da lo mismo Ver una gráfica De presión atmosférica Cuando está tocando La orquesta Que escuchar Una sonata De Beethoven No es lo mismo Y finalmente Lo que quiero subrayar Es Que la racionalidad Humana Tiene Como efecto Universal La búsqueda Busca de verdad Belleza Y bien Toda verdad En todos los campos Y la verdad Es decir Que las cosas Son lo que son Realmente No lo que a mí Me gustaría Busca belleza Busca orden Y armonía En todos los niveles Y busca El bien Que finalmente Implica Relaciones Personales Y ahí está La base De la dignidad Humana Del hombre Como sujeto De derechos Y deberes Y la racionalidad Busca entender Y por eso Se basa En los tres principios De la lógica El de identidad Las cosas son Lo que son Me guste O no me guste Y por eso Hacen lo que hacen El de no contradicción No vale lo mismo Decir sí Que no Ante una pregunta Que no es equívoca Y muy importante El principio De razón Suficiente Hay que dar Una explicación Coherente En que hay Una conexión Lógica Entre la Causa Que se propone Como explicación Y el efecto Que se quiere explicar Y hoy Está muy de moda Pero muchísimo El olvidarse De este tercer Límite Del razonamiento ¿Por qué ocurre Tal cosa? Ah, porque sí Si usted dice Porque sí A un niño El niño no acepta eso ¿Por qué existe El universo? Porque sí ¿Por qué aparece La vida? Porque sí Como eso suena Muy mal Dicen Por azar ¿Es el azar Una fuerza física? No ¿Puede usted Hacer un experimento Para medir azar? No ¿Puede usted Poner azar En una ecuación? No ¿Es una propiedad De la materia? No El azar Solo es una manera De establecer Que estamos Intentando Relacionar Cosas Que entre sí No tienen relación Causal O lógica Pues esto Hoy Está muy de moda Y así lo dice También Hawking Cuando dice Que por azar De la nada Sale Una infinitud De universos Verdaderamente Da pena Que este hombre Haya bajado Tanto En su modo De pensar Para decir Esas estupideces Desde el origen De los tiempos Se ha planteado Al raciocinio humano El conflicto Entre lo factible Y lo admisible Entre el uso Correcto O inadecuado Incluso perverso Del conocimiento En 1974 El biólogo Molecular Paul Berg En una reunión Mundial De microbiólogos Celebrada En Asilomar California Solicitó Que nunca Se realizaran Experimentos Que pudieran Conducir A la transformación De bacterias Inocuas En patógenas De esta reunión Surgió Lo que se ha dado En llamar El grito De Asilomar No todo Lo que es Científicamente Posible Es éticamente Aceptable Pero el endiosamiento Progresivo De una ciencia Que no admite Límites En su ámbito De estudio Ha convertido Aquel grito De Asilomar En papel mojado Cada vez Son más Los científicos Que consideran Que conceptos Como el de naturaleza O dignidad humanas Deben ser Relaborados Y restringidos En su vigencia A lo que establezcan Los avances De la ciencia Esta ruptura Entre ciencia Y moral Ha afectado Tanto a la metodología Científica Como a su fin útil Último Que no es otro Sino el bien del hombre En nombre En nombre de la ciencia Se han aprobado Prácticas Eugenésicas Encubiertas Se han explotado Abusivamente Los recursos Naturales Se ha procedido A la modificación Genética De seres vivos Se han puesto En circulación Fármacos Que luego Se han probado Nocivos Para la salud Y aquí Podríamos preguntarnos Si esta nueva ciencia Que no reconoce Frenos En su investigación No disfraza El endiosamiento Del científico Que en su búsqueda De dinero Honores Reconocimiento Y aplauso social No vacila En justificar Las prácticas Más aberrantes Diríase Que la ciencia Empeñada En satisfacer Una demanda Creciente Que le asigna Un papel De oráculo O panacea universal En nuestra sociedad Hubiese empezado A pegarse Topetazos Contra una pared En la que no puede Abrir brecha Y lejos de cejar En su loco empeño Estuviese dispuesta A descornarse Hasta convertir Su fracaso En una suerte De orgullosa demencia ¿Cuáles son A su juicio Aquellas cuestiones En que la disciplina Científica Que representan Corre el riesgo De despeñarse En su incapacidad Para detenerse Ante aquello Que es éticamente Inaceptable? Padre Carreira Quizá en el ámbito De la astrofísica Donde usted se mueve Haya menos cuestiones Que bordean El ámbito Del desenfreno No ético O moral Pero en cambio Lo que sí hay Es algo que María Cárcava También mencionaba En su introducción Que es esa ciencia degradada Que se somete A los mecanismos De interés comercial Lo que usted dice De que En la astrofísica No vamos Probablemente A impactar La vida personal De nadie Yo decía A mis alumnos En Estados Unidos El primer día De clase Que la astrofísica Tenía La gloria De ser perfectamente Inútil Y a ellos Les extrañaba Que eso lo dijese El profesor El primer día De clase Y yo les decía Sí Como es perfectamente Inútil Desde el punto De vista Materialista Económico La poesía Pues muy bien La astrofísica Es la poesía De la ciencia Dejémoslo así La estudiamos Porque es hermosa Porque nos responde Además A el deseo Que todos llevamos Dentro De entender Esa maravilla Que es el cielo Cuando lo vemos Sin prejuicios Hay el peligro Sí De querer Decir De una manera Que es totalmente Acientífica Que lo que vemos Es Un universo De una infinitud De universos Porque se toma Como base lógica Algo que es Totalmente absurdo Y es Que todo aquello Que matemáticamente Puede ocurrir Tiene que ocurrir De hecho Vamos a hacer Un experimento Muy sencillo Yo le digo ¿Es posible Según las leyes De la física Que si yo Dejo caer Este bolígrafo Sobre la mesa Se quede Sobre la puntita Derecho? Sí Es posible Según las leyes De la física Es probable Aunque usted Lo deje caer Un millón De veces Que ocurra Por lo menos Una vez No Es cierto Que va a ocurrir No No Y no De modo que No me mezclen El posible Comprobable Y concierto Y a veces Esto se hace De una manera Que es O bien Inconsciente O muy conscientemente Un deseo De rebajar La dignidad humana Tiene que haber Muchísimos sitios En el universo Con vida inteligente Por lo tanto Nosotros no somos Nada especial Eso es prácticamente El modo En que se arguye No hemos sido Elegidos Por aquel que nos creó Todo eso yo creo Que también hay Un interés ideológico De fondo ¿No?